Y mientras tanto en el cuartel del cómic Amigos del cuartel del cómic, ahora estamos en Big Toy Expo Yo soy Jorge Gómez y esto es el cuartel del cómic Pues no podríamos faltar a una de las grandes expos en la Ciudad de México Y bueno pues su nombre lo dice todo, Big Toy Expo Y bueno pues estamos con Sergio Cuellar, organizador de este gran evento Platícanos Sergio, primero nos da muchísimo gusto que estés en el cuartel del cómic Para que nos platiques acerca de este evento Muchas gracias Jorge por haberme invitado como todos los años Y pues ya saben que siempre son bienvenidos Pues ahora estamos en la séptima edición Jorge Y pues ahí vamos, está bastante lleno, está bastante lleno de juguetitos de todo tipo Tenemos drones, tenemos cómics, tenemos una bola de cosas De juegos, de diversión para toda la familia, es un ambiente bastante familiar Ahora bueno, como cada año vemos juguetes para grandes Y estos juguetes pues son drones, estos juguetes son carros coleccionables Son diferentes artículos que no todo mundo puede obtener tan fácil Pero tú te arriesgaste a hacer esta expo, ¿para qué? Para que todas esas personas que no encuentran ese tipo de objetos Los puedan encontrar Fíjate que la idea partió de hacer un tipo de expo como más para el consumo del hombre Y pues como sabes los hombres somos difíciles de consumir Generalmente consumimos todo este tipo de productos Entonces de ahí empezó a partir la idea Se hizo el planteamiento Y año con año la misma expo nos ha estado dando Orientándonos hacia dónde dirigirnos Y nos hemos dado cuenta de que además de que hay muchísimas mujeres Que también les encanta este tipo de juguetes Pues también vienen las familias completas Vienen con los hijos, compartes tu pasión con ellos Lo que a ti te gustaba cuando eras chico Vienes y lo encuentras aquí y lo compartes Tú eres coleccionista, ¿qué colección? Pues mira, a mí me gustan mucho por ejemplo los autos de colección Hay muchas réplicas que puedes inclusive mandar hacer De que tu mismo cochecito lo conviertan en cochecito Tu coche de verdad lo conviertan en cochecito de colección Pues yo básicamente esa es como mi pasión, los carritos Ahora por aquellos que como siempre falta que digan Ay, me lo perdí, no sabía ¿Dónde pueden encontrar Big Toys? Para que futuras presentaciones de esta expo puedan asistir Pueden suscribirse o ser fan de la página Ser fan del Facebook Y ahí informamos las fechas Lo más común es que sea en mayo o junio El tercer fin de semana Perfecto Sergio, muchísimas gracias Pues danos una recomendación que digas En esta expo vamos a encontrar cierto artículo Que no es tan fácil Pero que se lo pueden llevar con mucho gusto Sí, hay mucha colección exclusiva Y hay, pues hay de verdad Hay juguetes de todo precio No que se vayan con la idea de que todo es inaccesible O sea, en realidad se le llaman juguetes grandes Porque en realidad no son tan juguetes Y no son cosas que nos entretienen y nos divierten Pero hay para todos los presupuestos Pues entonces vamos a empezar Ya no los hacemos esperar más Vente Sergio, vamos a que conozcan esta Big Toys Expo Amigos del cuartel del cómic Híjole, me agarraron jugando videojuegos Lo siento mucho Pero es que la verdad Yo siempre he querido conseguir una máquina de videojuegos Un arcade Para mí, para mi casa Tenerla ahí en mi cuarto Pero nunca he podido Y hoy es la oportunidad Gracias a que tenemos aquí A nuestro querísimo amigo Ángel Ángel, ¿cómo estás? Hola, muy bien Buenas tardes aquí Pues con las máquinas Con varios de los productos que manejamos Las máquinas arcade custom Pues están teniendo bastante éxito Ahora bien Todos hemos soñado con tenerla en la casa Dejarnos de que mamá nos dé para ir a las tortillas Y en lugar de comprar las tortillas Gastarnos las maquinitas Ya podemos adquirir una Y tenerla en la casa ¿Cómo es posible? ¿Cómo es esto? ¿Dónde lo podemos hacer? ¿Con qué nos contactamos? ¿Contigo? ¿Dónde es posible hacer esto? Claro que sí En Maurel Imports Nos pueden buscar así en el Facebook Tenemos Somos fabricantes de estas maquinitas De distintos tipos de arcades ¿No? Desde los más sencillos Hasta modelos tan Completos como este Pues si era de repente complicado Encontrar un arcade Como a nuestro tamaño Digamos Ya todos somos adultos Y necesitamos algo un poco más ancho ¿No? Las primeras eran Bastante compactas Ya tenemos algo así más A nuestras necesidades Pantallas más grandes Muchos componentes Que se le pueden ir manejando Directamente con Maurel Imports En Facebook Para empezar Oye Y nada más ¿Tienen estas aquí en exhibición? ¿Puede ser por pedido? ¿En algún juego en especial? Por ejemplo A mi me encanta Street Fighter Yo lo puedo tener Y se los puedo pedir a ustedes Claro que si De hecho Tenemos Todos estos como son customizables Tenemos desde modelos muy sencillos Y más pequeños Hasta los más grandes ¿No? Esta por ejemplo Que es la más completa Trae 1300 juegos Ya de cajón Trae pues todos los que son King of Fighters Y Street Fighter Marvel contra Capcom Todo lo de Sega Y Neo Geo La mayoría de Atari Super completos ¿No? Y si se mandan a hacer Completamente Si las quieres Aquí con Con tu marca Con tu videojuego favorito Esta es hecha a Marvel Esta está hecha a Pac-Man Y se pueden customizar Los botones pequeños Grandes Iluminados Parpadeantes Todo se puede customizar ¿No? Ahora bien Ángel Detrás de Vamos a decir La verdad Atrás de Cámaras Pues ustedes no lo vieron Pero tuvimos la oportunidad De comprarla Para el cuartel del cómic Entonces por eso está vendida Y bueno Nos la vamos a llevar Pero queríamos presumirles Y queríamos decirles Que tienen esa oportunidad Ustedes también De conseguirla Aquí Bueno Obviamente con Ángel Y pues con gusto Los atenderemos Para cumplir con su Arcade Más querida Puede haber desde Tamaño clásico Hasta 70 pulgadas ¿No? O sea realmente El límite ya es tu imaginación Porque todo lo podemos hacer Perfecto Ángel Pues ahí se ve Porque la verdad Nosotros vamos a seguir jugando Y bueno Nos interrumpieron Toño Voy a dar una vuelta En Big Toys Amigos del cuartel del cómic Como siempre En todos los grandes eventos Tiene que haber el cosplay Y no podría faltar Pues ahora aquí En Big Toys Y pues estamos Con nuestra amiga Dani's Cosplay ¿Cómo estás? Bien Bien Gracias Aquí Disfrutando un ratito De esta expo ¿Qué tal te lo estás pasando tú? Es genial Genial ver muchas cosas Y entre ellas Obviamente pues el cosplay Y nos encanta Que siempre encontrarte En grandes eventos Y bueno pues Platícanos acerca de este cosplay Platícanos ¿Por qué estás aquí en Big Toys? Y por qué este personaje Ok Pues bueno Este traje es de Harley Quinn La versión es de Arkham Asylum Este lo hice pues porque Me encanta este juego De Batman Yo creo que es mi favorito Está en realidad un poco corto A comparación de los que salieron después Pero a mí me divierte Mucho El personaje me encanta Y bueno aquí en Big Toys Pues tuve la oportunidad De estar aquí en el stand De Alegría Comics y Manga Este Y está muy padre De hecho ya me estuve dando vuelta Por todo el lugar Y hay cosas muy novedosas También hay este Pues los coleccionables Que encontramos en otro tipo De convenciones Así que pues Está muy interesante Oye Y bueno Sabemos muy bien Que el cosplay Es lo más importante En un evento Bueno Un evento donde tiene cómics Es un evento donde hay manga Pero para ti Esta versión de Harley Quinn Es tu favorita O tienes algún otro Pues en cuanto a cosplay Esta si es de las que más me gustan Ya como tal El personaje Yo creo que La que más me gusta Es la clásica Nos encontramos en En el stand De Alegría Comics Y bueno pues Estamos con Donovan Para que nos platique Acerca de los cómics Que podemos encontrar En este stand ¿Cómo estás Donovan? Muy bien Aquí ahora sí Estamos en Big Toys Por primera vez Esperemos saber Que tal nos vaya Que nos visiten Aquí en nuestro stand Perfecto Oye platícanos ¿Qué cómic Nos recomiendas A todos los amigos Del cuartel del cómic? Pues prácticamente Tenemos cómics De todos gustos Ahora sí Que Marvel Les ofrecemos más Lo que es Solomon Logan Que es lo más vendido Cómics como De los X-Men De Mesias Complex Y demás Tenemos para niños También como Mini Marvel Ahora sí El Little Avengers Prácticamente De DC Pues tenemos Batman Que es lo más vendido Siempre Batman Es el personaje de DC Que más se vende Tenemos Metal En inglés Para los que les guste Ler inglés Doomsday Club Prácticamente Tenemos casi de todo Tratamos de tener De todo Comics mexicanos Tenemos Valience También Este cómic aquí Que es cómics mexicanos Prácticamente Los vendemos Aquí están Perfecto La pregunta Yo creo que básica Para todos Es ¿Cuál es Para ti Mejor? ¿Marvel O DC? Bueno Yo como tienda Siempre he sido neutral Yo trato de leer De todo Tanto Marvel Ahora sí Que los dos Tienen cosas buenas Actualmente DC es mejor Entrevirt Lo admito Pero en Marvel Ahorita están Buenas sagas Todavía como Allman Logan Prácticamente De hecho O la de todo Fue muy buena Pero está Flaqueada un poco Esperemos Pues ahorita Vuelva a levantarnos Pero actualmente Dices mejor Pero en historias Pasadas Pues ahí se la llevan Cada quien tiene Sus arcos buenos Arcos malos Muchísimas gracias Y vamos a seguir Viendo más cosas Aquí en Big Toys Amigos del cuartel Del cómic Yo sé que ustedes dirán Que Que tiene que ver Con el coleccionismo Pues un Corvette Yo diré que Tiene que ver mucho ¿Por qué? Porque a veces Los Corvettes Empiezan desde Una figurita pequeña Hasta esto Y bueno Para eso estamos Con Ramón Para que nos platique Acerca de ello Ramón ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Muy bien Muchas gracias Platícanse acerca Del Corvette De la pintura ¿Por qué lo vienes A exponer aquí A Big Toys? Gracias Mira este es un Corvette C6 Es modelo 2008 Yo ese carro Se lo compré A un amigo Y me invitaron A exponer el carro Y pues yo les dije Que estaban a las órdenes Y por eso es que Lo trajimos En cuestión De la pintura Yo tengo un taller De estética automotriz Entonces le dimos Un tratamiento Una encerada Y ya lo trajimos a exponer El carro pues prácticamente Este De adentro Y de afuera Está original Así como salió De la agencia Salvo pequeños detalles Como el medidor De mezcla de aire Gasolina Y un kit de nitro Como se puede ver Aquí atrás Del motor Es un motor original Nada más Trae un filtro De inducción Forzada de aire Que se llama Bararram Trae unos headers Un escape Un escape Borla Y prácticamente es todo El carro se mueve bien Porque es un carro Ligero Aerodinámico Trae 400 caballos Sin el gas Y con el nitro Más o menos Estamos hablando Que nos da Como 540 caballos A las llantas Ahora bien Tú empezaste Esto por coleccionismo Por gusto Por hobby Yo empecé Por gusto De los vehículos Chevrolet En particular Por el Camaro Y el Transam Ya después Llegó el Corvette Y de hecho El gusto Por los Corvettes No era tanto mío A mí me gustaban Más los Camaros El Corvette Yo lo tengo Más que nada Por mi hermano Que a él Es al que le gustan Un poquito más Y me empezó A meter la idea De comprar uno Y hasta que Hasta que se vio Materializado en este Que fue el primer Corvette que tuve Ahora bueno Sabemos que De alguna otra manera Siempre tenemos un gusto Este en este momento Bueno pues tú lo tienes Por este auto Lo tienes Por Quizás Por decir Lo quiero tener En algún momento Ya lo soñabas Y ya lo tienes ahora Ahora que lo tienes Que tanto Chamacas Porque lo me traje sube No pues la verdad Es un carro Que llama mucho la atención Es un carro Que llama mucho la atención Y no nada más De mujeres Sino de grandes De chicos De gente adulta Pues es un carro Que independientemente De si este es un Corvette C6 O el que está de línea Que es un C7 Cualquier Corvette Desde la primer generación Hasta la última Es un carro muy llamativo Muy muy bonito Para todos De hecho Es raro Al que no le gusta Y de hecho Hay gente Que si no le gustan Los Corvettes Sin embargo Es respetable Su opinión Perfecto Ramón Pues muchas gracias Creo que voy a convencerlo Para que pues me lo preste un rato Que lo dudo mucho ¿Verdad? Amigos del cuartel del cómic Y así es como terminamos aquí En Big Toys Expo Espero les haya gustado Bueno Encontramos muchas cosas Mucho coleccionismo Comics Manga Cúquetes para grandes Más para caballeros Que para damas Y bueno pues Obviamente Podemos ver Una gran colección De autos Que aquí En Big Toys Fue expuesta Y esto fue todo Lo que les llevamos De esta gran expo No se lo pierdan Y recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Comentarnos Darle like Y por supuesto Suscribirse A este canal Y recuerda que aquí En el cuartel del cómic Tu vida Echa cómic El cuartel del cómic Tu vida Echa cómic